Hola chicos, ¿qué tal estáis? Nada, a ver, yo era para comunicaros que no iba a subir vídeo tampoco hoy De hecho la semana pasada no subí vídeo, sabéis que no estoy acostumbrado a no subir vídeo Lo siento muchísimo, pero es que estoy hasta arriba, me han surgido unos problemas que no dependen de mí Ya lo dije por Twitter la semana pasada cuando no iba a subir vídeo Puse que no se subía vídeo, no por mí, porque el vídeo estaba hecho Conclusión, tengo vídeo para la semana que viene, tengo vídeo para la siguiente semana Ya están hechos, ya están exportados, o sea ya están hechos como tal, como vídeo Lo único que no puedo subirlos, no puedo subirlos porque no dependen de mí X motivos no se puede subir todavía Entonces bueno, la cosa es que siempre ha surgido a última hora De repente el viernes me dicen, no, no se puede subir todavía Y es como, y ya me quedo sin vídeo Entonces bueno, la cosa es que como no depende de mí Y estoy con 50.000 cosas porque si no tuviera nada Hoy me hubiese grabado un vídeo cualquiera decente y lo hubiese subido No esto que estoy grabando, que no lo cuento como vídeo Y de hecho lo voy a borrar yo creo cuando pase una semanita Es más que nada informativo para informaros De hecho estoy también con lo de GH Sims, que por si no lo sabéis hay un concurso para ver la gran final en directo en los Cines Dreams de Madrid Estoy con GH Sims y si lo supierais son muchas horas Muchas horas de edición, o sea yo me tiro casi la semana entera Me acuesto a las 6 de la mañana o a las 5, pero de normal a las 6 Y me levanto a las 10 o a las 11 ya para seguir editando, es una locura máxima Y claro, eso me quita muchísimo tiempo con lo cual no puedo subir tantos vídeos ¿Vale? Entonces bueno La cosa es que el vídeo de la semana que viene estará muy guay Es un vídeo conjunto en diferentes canales, el de Kikillo, Aby, la Xatunga y en el mío Que como ya sabéis por Instagram y tal estuve comunicándolo Que hemos hecho unos vídeos como cena de Youtubers Está muy divertido, el mío ya está terminado de hecho Y el de la semana siguiente también es el que propuse por Twitter de 10 maneras de ligar Ha quedado muy guay también Pero no lo puedo subir todavía, no es cosa mía También tengo aquí, que voy a enseñaroslo Ay, como cansa el brazo Ya no estoy acostumbrado a grabar esto Atención Tengo aquí Paquetes de ropa china Sexy no, lo siguiente de sexy Para próximamente pues Pues grabar los vídeos estos que tanto os gustan de ropa china Entonces eso Que la final de GHSims ya es la semana que viene Y ya voy a estar mucho más descansado De hecho me voy a Valencia unos días a descansar Y a la vuelta ya tendréis todos los vídeos que ya están hechos Ya me dejarán subirlos, espero Y ya está Vale, voy a deciros que no dependía de mí De hecho tiene apuntadas unas cosas Para que no se me olvidasen No voy ni a editar el vídeo de este, ni música, ni nada Va a ser como super casero Va a ser como una especie de directo Quiero hacer un directo Pero creo que a las 8 y media voy a estar super pringando Ahí editando lo de los Sims Voy a estar muy metido en el juego Y no Mejor un vídeo Y ya está Espérate que no lo encuentro Así Que chicos Pues si no lo sabíais Cada miércoles a las 6 O 6 y media A las 6 Subo Suben los de Roomies Fluxer Un vídeo donde yo salgo cada miércoles Con Ileo Vlogs y con Rebeca Terán Así que en esta caja de descripción Os dejaré el último que hemos grabado Y podéis meteros porque cada semana Subimos vídeo ¿Qué más? Ya lo he dicho todo Cines, GH Sims Lo del vídeo de Ligar Lo de Ropa China De la cena de Youtubers Pues está todo explicado Está todo contado Me podéis seguir por mis redes sociales Para Por si os tengo que informar de alguna novedad Y ya está Chicos Lo siento mucho por no haber subido tan poco vídeo hoy Pero no me parecía bien no subir nada Porque sé que muchos no me siguen por mis redes sociales Y no os enteráis Y me parece muy mal Así que seguidme para estar enterados de todas las novedades Y Y ya está Y me despido para la semana que viene ya ¿Vale? Ya sin falta la semana que viene Vídeo decente mío ¿Vale? Y el jueves La semifinal de GH Sims Un beso Adiós Uy El uy Uy Jeje